¡Suscríbete! 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 todos sonidos, sabían que necesitaría más que valor, sabían que a lo mejor se va a ver en esta vida. Tengo tres fronteras que pude cruzar, por tres países siempre documentar, es que el que se estuve yo a la vida que hay en paz, por eso dicen que siempre es despojado. El puente no le pico cuando crucé, lo que siempre tal vez me hiciera un prisionero, el mechino y el color me funcioné, como es posible que me digan en extranjero. No me gustó, no me gustó, no me gustó. Gracias por invitarme, muchas gracias por invitarme. Esa canción yo la conocí hace muchos, muchos años, me acuerdo, cuando estaba en la universidad. La yaquisita, también. La yaquisita. Un saludo, un saludo bien fuerte, bien apretado, a todos nuestros hermanos, los yaquis que están en su lucha, en la defensa por su agua. Esa, caralco. y a todos los pueblos originarios también por supuesto me gustó muchísimo compartir con mis hermanos todo lo que me dices de la tierra, del mar, de todas las especies y desde luego de las tribus vamos y ya que seguimos, se dice uno, dos, tres, cuatro yo tengo una llanquicita que dice mucho en Sonora y cuando ella va a la cumbia el que la ve se enamora yo tengo una llanquicita que dice mucho en Sonora y cuando ella va a la cumbia el que la ve se enamora ay, mi llanquicita, ay, mi llanquicita tú tienes tu cuerpo hermoso que parece ser mi herida y como se va a la cumbia el que la ve se enamora y como se va a la cumbia el que la ve se enamora y como se va a la cumbia el que te dice pues que te trae soñor y yo le conté con todos que yo me caso, coñor ay, mi llanquicita, ay, mi llanquicita ay, mi llanquicita, ay, mi llanquicita que pareces, mi herida ¡Gracias por ver el video! 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 Llorando Se apresa Llorando ¡Woo! ¡Woo! ¡A ver! ¡Una vez más! Una vez más ¡Una vez más! ¡Por más tardes! ¡Pero que sea la única que sea la única! ¡Es la única que sea la única! ¡Suscríbete al canal!